Bien, pues acaban de ver el salto más difícil y con más puntuación que una mujer ha hecho nunca en una competición internacional de gimnasia y no podía ser, claro está, otra que ella, Simon Biles, a partir de ahora ese salto llevará su nombre y ya es el segundo. Impresiona. Lo miren desde donde lo miren, este Yurchenko con doble carpado atrás es ya el salto más complicado y con la nota de partida más alta de la gimnasia artística. Simon Biles ha sido la primera mujer en ejecutarlo en una competición internacional y a partir de ahora llevará su nombre, el Biles 2. El salto la impulsó a lo más alto de la clasificación del Mundial de Amberes. Iba a hacerlo en los Juegos de Tokio, pero se retiró en plena final por equipos por salud mental. Ahora, con otra cita olímpica en mente, la estadounidense, que parece de otro planeta, ha regresado tras dos años de impas haciendo historia. Esperamos volver a ver en París este impresionante Biles 2. La duda es, ¿habrá alguien más que se atreva?